Por ejemplo, sobre todo también recomendar para, como Teresa por ejemplo, que la estoy vigilando, a ver si está llamando al médico, ¿nos crees que no? He dicho que la llamé a una casa, a ver si ha llamado al médico de cabecera. Digo que hay que aprender a comer, ¿no? Hay que comer, yo que sé, masticar 100 veces, no sé si hay que contarlo o no hay que contarlo, comer a trocitos pequeñitos, ¿qué nos recomiendas? No, desde luego hay que comer despacio, porque sabemos que la sensación de saciedad al cerebro no llega hasta pasados 20-25 minutos que empecemos a comer. Entonces, si comemos muy deprisa y comemos en 10 minutos, podemos comer mucho más de lo que realmente tenemos que comer porque no estamos saciados. Pero como tú bien dices, hay que aprender a comer no solo para perder peso, sino para luego mantener ese peso cuando hayamos adelgazado. Es lo más difícil, o sea, porque perder peso es complicado, pero cuando se ha perdido peso y luego mantenerse en el peso, eso también es complicado. Y entonces hay que hacer una dieta equilibrada. Fíjate tú, en cualquier dieta hay que disminuir el número de calorías. Si queremos adelgazar, tenemos que disminuir el número de calorías. Yo os he puesto aquí ejemplos de desayuno, comida, merienda y cena en las que vamos a hacer unos cambios muy sencillos, pero que veréis cómo en poco tiempo vamos perdiendo kilos. En el desayuno, yo he elegido una opción muy habitual en la mayoría de los españoles, que es un chocolate, por ejemplo, y churros. Eso hay mucha gente que lo desayuna. Fijaros, cuatro churros y un chocolate son 400 kilocalorías. Voy a cambiar ese desayuno por un desayuno mucho más equilibrado y que vamos a comer más. Tenemos cereales, 30 gramos de cereales, tenemos un vaso de leche y tenemos una pieza de fruta. Pero también se puede preguntar, ¿eso también puede ser, por ejemplo, una tostadita de pan con aceite, sal por encima? Sí, exactamente. Lo que pasa es que, bueno, yo he puesto esta opción porque no podía poner todas las opciones saludables. Pero mira, esta en concreto, que es fruta, leche y cereales, son 225 calorías. Hay una diferencia de 175 calorías solo en el desayuno. Pasamos a la comida. Tenemos un plato de pasta hecha a la carbonara, que está riquísimo para un día, pero si la mayoría de los días comemos esto, estamos tomando otras 400 kilocalorías en la comida. Lo he sustituido nada de por una ensalada pobre, no, por un plato de lentejas. Lentejas hechas con su verdurita y llevan pollo. Fijaros, esas lentejas tienen 300 kilocalorías. Ya tenemos otras 100 calorías de diferencia. Nos vamos a la merienda. Hay muchas veces, ahora que hace frío, que la gente merienda un curasán a la plancha con un poquito de mermelada y mantequilla. 340 calorías tiene ese curasán. Lo podemos cambiar por una barrita, más de 4 dedos, estos son casi 6 dedos. También hay curasanes chiquiticos, tampoco hay que meterse ese curasán chiquito y pase una ballena. Bueno, pero la mayoría de los bares tú pides un curasán y te ponen este, no te ponen los pequeños. Pero si pedimos una barrita con un chorrito de aceite, 180 calorías. También hay unas cuantas diferencias. Y llegamos a la cena, en lugar de hacer una tortilla de dos huevos enteros, vamos a hacer una tortilla con un huevo entero y la clara del otro. De tal forma que de 156 calorías pasamos a 92 kilocalorías. En total hay 500 calorías de diferencia en las cuatro comidas. Por lo tanto, en menos de 20 días hubiéramos perdido un kilo de grasa simplemente haciendo estos pequeños cambios. Ahora yo me he comido una tortilla de dos huevos, son 150 calorías, eso es proteína, Ana. Es proteína, pero son 156 calorías. Podemos cambiarlo por proteína, porque las dos claras tienen la proteína, pero quitamos una yema, quitamos grasa, por lo tanto restamos calorías. Vale, quito lo amarillico. Exactamente, la yemita. ¿Y qué hago con ella, Sergio? Para barnizar, por ejemplo, un poquito de pan. Si queremos hacer pan en casa, pintamos o cualquier elaboración de bollería. Pero bueno, eso puntualmente. Y para hoy, Mariló, decías, ¿qué hacemos con la yema? Lo utilizamos para eso. Y hoy vamos a disfrutar de un plato de cuchara. Nuestras buenas patatas, patatas ibéricas a la importancia de un plato por 1,75€. Por lo tanto, Mariló, prepara la cuchara y el aroma, que vamos a aromatizar todo el vecindario. Bueno, todo eso que nos comemos de más hay que echarlo. Es importante, no, es verdad. Las personas que estamos hablando de personas con obesidad, con dificultad para adelgazar. Que decíamos con el doctor Perea, que es un trabajo multidisciplinar. Ir al estomatólogo, al nutricionista, al endocrino, al médico que te haga todo tipo de revisiones, pero también es un trabajo psicológico, que yo creo que es fundamental. Vamos a ver precisamente, con un reportaje que ha preparado nuestra compañera, para que vean cómo una paciente le cambia la vida, desde que entra por la consulta hasta que sale, y todas las personas que le atienden. Le han sobrado kilos desde que era un bebé. Y aunque lleva toda la vida intentando quitárselos de encima, lo cierto es que siempre han regresado. Nieve se somete ahora al programa de promoción de la salud del Hospital USP La Esperanza. Por fin siente que está en el camino adecuado. Hacemos un programa realista para los pacientes. Hacemos un programa que el paciente puede seguir. Es decir, hacemos un plan de alimentación adaptado a cada paciente en particular. Hacemos un plan de ejercicio adaptado a cada paciente en particular. Y hacemos una terapia de grupo para que el paciente entienda que el tratamiento de la obesidad y de otras enfermedades crónicas requiere de todos estos factores. Se trata de que interioricen sus nuevas normas de vida. Una dieta adecuada y ejercicio físico que ayude a perder peso. Todo el mundo puede hacerlo. Nieves tiene una fuerte artrosis, pero eso no es excusa para dejar de moverse. Combinamos ejercicios de fuerza, de ejercicio cardiovascular, como por ejemplo bicicleta o cinta y escuela de espalda. En este caso nos centramos un poquito más en las piernas, en el tema de fuerza, porque tiene artrosis en la articulación de la rodilla. Es importante que sepamos que esos pacientes pueden hacer ejercicio. Son pacientes que vienen con diferentes patologías, diabetes, artrosis generalizada, hipertensión, obesidad. Entonces hace falta hacer el ejercicio en las condiciones máximas de seguridad. Por eso todos los pacientes hacen una prueba de esfuerzo previamente. Tres sesiones de una hora y media a la semana dirigidas por un entrenador personal les pone en forma. La parte psicológica fundamental en este tipo de pacientes se trata a través de terapia de grupo dirigida por un especialista. Tenemos que valorar el estado de ansiedad, tenemos que valorar a veces que puedes tener el ánimo más decaído, que tienes menos ganas. A veces igual tendemos a percibirnos de una forma que no es correcta. Tendemos a tener pues estas personas a veces en cuanto a tu estima, a veces falta de habilidades sociales. El no saber decir que no, a veces el sentirte rechazado por la población. El grupo aporta seguridad y confianza, dos pilares básicos para obtener resultados. Psicológicamente yo ahora estoy muy bien preparada, yo ahora tengo la comida y puedo tener unas crocretas delante y sé que eso no es lo que tengo que comer. Como el diabético sabe que no tiene que probar otros alimentos. Los objetivos han de ser realistas, probablemente nunca serán muy delgados, pero sí pueden mejorar su salud perdiendo los kilos suficientes. No tengo una meta de 20, 10 y tal. El otro día lo decíamos en la terapia, cuando mi cuerpo no me pesé, cuando mi rodilla ya no me pesé. Ese será el objetivo. Bueno, pues entonces son testimonios que nos están delatando que es posible. Y es posible, se lo estoy diciendo a usted. Que igual no quiero hacerle sentir culpable, igual está comiéndose ahora mismo los siete bollos que se come Bárbara, pero bueno, cómaselos. Pero después llame por teléfono para que le ayuden, que es lo que estamos tratando de hacer. Estoy aquí con Bárbara otra vez que estamos ya en lo que es la zona de la consulta. Peso. Bájate un poquito, Bárbara, porque se nos ha borrado el peso. Vamos a demostrar. Ella era... ¿Cuándo empezaste, me dijiste, 15 meses? 15 meses aproximadamente, sí. Pues entonces empezó con 150 kilos y ahora pesa, y lo vamos a ver aquí, lo vemos, ¿verdad? Mira, ahí pone 85,3. Bueno, como estamos femeninas, pues uno cuando está femenino pesa más, doctor Perea, ¿por qué? Porque retiene líquidos y aumenta un kilo, un kilo y medio. Claro, con lo cual se adjudica eso, el hecho. ¿Cuándo empezaste a comer, a engordar? Pues empecé a partir de los 11, 12 años. ¿Por qué? Pues realmente no lo recuerdo, a ver, desde hace muchos años. Pero no sé si por, a lo mejor, problema, no sé, algún problema familiar, es que a mí, bueno, no sé, igual se separan mis padres, no sé. ¿Y desde los 11 años eso te causaría problemas? ¿Qué te decían las amigas? No, las amigas bien, luego claro, cuando empiezas a salir, los chicos, todo eso afecta, claro. ¿De qué fue?